El título, El diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes, un libro del Dr. Eusebio Leal, será presentado este sábado del libro a propósito de las actividades que se desarrollan por el aniversario 80 del natalicio del Dr. Eusebio Leal. Para tener detalles de esta presentación, hoy Olavana recibe en nuestro estudio al Dr. Michael González Sánchez, quien es director de Patrimonio de la Oficina del Historiador de la Ciudad. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a explicarle un poco a nuestros televidentes cómo se ha concebido esta presentación. Sí, esta presentación forma parte de los días de jornadas por la celebración del cumpleaños de nuestro historiador, que cumple 80 años ahora el 11 de septiembre. Precisamente hay un grupo de actividades de las distintas instituciones de la Oficina del Historiador y de otras instituciones también de la capital que se han sumado al onomástico, a la celebración del onomástico, donde tendremos el domingo 11 acto solemne en Capitanes Generales, en el Palacio de los Capitanes Generales, el Museo de la Ciudad, un museo que él ayudó a fundar y que fue su director por 50 años, donde habrá un acto solemne y se hará la recordación del historiador y de su obra de restauración en el centro histórico. Asimismo, museos, galerías y centros culturales habrá conciertos, habrá presentaciones de libros, habrá exposiciones, una exposición de artistas que conocieron a Eusebio, que él apoyó y que mantenía relaciones de amistad. Será inaugurado también en el centro histórico, en la Galería de Cambio en Montilla. Tendremos conversatorio con las redes de ciudades patrimoniales de los distintos historiadores de las provincias, que estarán aquí en La Habana, también de colaboradores de la Oficina del Historiador, de más de 30 años de trabajo en la Oficina del Historiador, que mantuvieron también una relación muy estrecha con el historiador. Hablarán de sus memorias, de sus recuerdos. Tendremos a los niños participando, a los adultos de la tercera edad. Es decir, todo un grupo de actividades importantes y de otras direcciones de la Oficina, de Patrimonio Cultural, de Plan Maestro, de inversiones, con la inauguración de obras nuevas que se suman a las obras asumidas por la Oficina del Historiador. Tendremos de la Dirección de Comunicación, también tendremos de todas las direcciones de la Oficina. Y entonces, el sábado del libro estará dedicado, sábado 10 a las 11 de la mañana, a la presentación nuevamente de este libro, que es un libro increíble de nuestro historiador, que escribió un prólogo magnífico, un prólogo que sirve para entender la figura de Céspedes. Un libro que se presentó hace 20 años. Hace 20 años. Estamos cumpliendo 20 años de la primera publicación. Aunque hace 3 años ya se publicó. Es la edición corregida del libro y aumentada, con más crítica, con muchos más elementos, para entender todo ese universo que fue el diario perdido, que no es más que los dos cuadernillos encontrados en el año 81, 82, llegado nuestro historiador y que él los dio a conocer por primera vez en el año 92. Son los últimos días de la vida del presidente de puesto, Carlos Manuel de Céspedes, donde él da sus visiones sobre la guerra, sobre qué estaba sucediendo desde el año 73 hasta el año febrero del 74, que es cuando fallece. Tú puedes ver en ese libro todo su lenguaje, sus opiniones políticas sobre el mundo, sobre qué estaba pasando en España, su posición crítica que estaba pasando en Cuba, cómo él está viendo la devoción, cómo él ve esa devoción y él no va a hacer nada para impedir que la unidad revolucionaria se fragmente. Es decir, es las vivencias del gran prócer, del gran padre de la patria, es un libro vigente donde se le da nuevas lecturas y que nuestro historiador colaboró con ese prólogo para dar las claves de cómo entender la vida y los claroscuros de la figura y una figura tan importante como Céspedes, evidentemente. Eso va a ser el sábado del libro en la calle de Madera a partir de las 11 de la mañana. Con el Instituto Cubano del Libro en conjunto. Se va a vender el título y también otros títulos que hemos entendido. Con otros títulos también del historiador, Legado y Memoria, otros libros que también serán vendidos y la población habanera y cubana tendrá la posibilidad de adquirir en la calle de Madera durante la presentación del diario Perdido de Céspedes. Perfecto, entonces la invitación desde Hola Habana para este sábado a las 11 de la mañana en la calle de Madera. Muchísimas gracias a usted por visitar. Muchas gracias por la invitación, de verdad, gracias.